¡Aquí me encuentro, mi señora, de tu altar! ¡Aquí me encuentro, mi señora, de tu altar! ¡Aquí me encuentro, mi señora, de tu altar! ¡Aquí me encuentro, mi señor! ¡Aquí me encuentro, mi señor! ¡Aquí me encuentro, mi señora, de tu altar! ¡Aquí me encuentro, mi señora, de tu altar! ¡Aquí me encuentro, mi señor! ¡Aquí me encuentro, mi señora, de tu altar! ¡Pues así lo dice mi querido Rey! ¡Aquí me encuentro, mi señor! 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 Como el manso cordero, será hermoso sin olvidar tu rostro, el flambeciente como el sol que brilla. Y ahí los santos estaremos reunidos, siempre cantando con alegría. Pensé que allá he de mirar a Pablo, a Moisés y también a Elías, y a todos los miles de cristianos que han sufrido por ti en esta vida. Será hermoso, Señor, mirar tu rostro, el flambeciente como el sol que brilla. Y ahí los santos estaremos reunidos, siempre cantando con alegría. ¡Suscríbete al canal! En un amanecer empieza un nuevo día, para el atardecer el día ya declina. Busquemos a Jesús porque el tiempo termina. Se acaba la esperanza de otro nuevo día. En Cristo hay nueva vida que conviene a buscarle. En Cristo hay esperanza, también hay salvación, no olvides que Jesús te espera cada día. Con tierna voz te invita, con tierna voz te invita, donde el día no termina. Este mundo se pasa, junto con sus placeres, no deja esperanza para la eternidad. El mundo solo deja, lamentas y dolores, yo rendo esperanza para el pecador. En Cristo hay nueva vida que conviene a buscarle, en Cristo hay esperanza, también hay salvación. Con tierna voz te invita, con tierna voz te invita, donde el día no termina. Los tiempos que vivimos, solo dejan recuerdos. Ya sea de lamento o de felicidad, no olvides que Jesús lo dice en sus palabras. Lo que tú hayas entrado, eso cosecharás. En Cristo hay nueva vida que conviene a buscarle. En Cristo hay esperanza, también hay salvación, no olvides que Jesús te espera cada día. Con tierna voz te invita, con tierna voz te invita, con tierna voz te invita. Señor, te necesito en la prueba y en el dolor, no me dejes parecer, mi buen Dios ayúdame. Solo tu poder divino me podrá sostener, y así podré vivir y gozar la eternidad. Solo tu poder divino me podrá sostener, y así podré vivir y gozar la eternidad. Señor Jesús, quiero amarte con todo el corazón. No permitas que tu poder divino me podrá sostener, y así podré vivir y gozar la eternidad. Solo tu poder divino me podrá sostener Y así podré vivir y gozar la eternidad Al meditar en ti Señor me alienta al caminar Y pensar que estás muy cerca cada día más y más Solo tu poder divino me podrá sostener Y así podré vivir y gozar la eternidad Solo tu poder divino me podrá sostener Y así podré vivir y gozar la eternidad La visión es algo muy precioso Pues con Dios podemos platicar Contémosle a él nuestros problemas Y él siempre nos escuchará Cuando me postro de rodillas en tu altar Grande gozo siente mi alma en la canción Ese gozo inunda todo el corazón Que me traerá en ese instante a tu mansión En la oración hay venido Momentos que lloramos Porque hay alguna prueba o aflicción Pero también lloramos de alegría Cuando sentimos de su grande bendición Cuando me postro de rodillas en tu altar Grande gozo siente mi alma en la canción Grande gozo siente mi alma en la canción Grande gozo siente mi alma en la canción Ese gozo inunda todo el corazón De día y de noche te alabo Señor De día y de noche te adoro mi Dios De día y de noche yo pienso en ti De día y de noche tú cuidas de mí Si vienes de día yo listo estoy Si vienes de noche lo mismo me da De día y de noche contigo me iré De día y de noche verás tú estaré Te estoy esperando supremo rey Si vienes de día yo listo estaré Si vienes de noche contigo me iré El vuelo gratuito al cielo me voy Y Cristo el cordero será mi guiador Ya no tardes Cristo para regresar Si vienes de noche tu iglesia Tu iglesia te espera pues velando está El canto del gallo tal vez puede ser A la medianoche a la medianoche A la medianoche o al amanecer Si vienes de día y de noche Si vienes de día yo listo estaré Si vienes de noche contigo me iré De día y de noche verás tú estaré Te estoy esperando su nuevo rey Te estoy esperando su nuevo rey Te estoy esperando su nuevo rey Sin tener la esperanza de la vida eterna Otros están muriendo casi creyendo Y otros rechazando que Cristo vendrá Y tu querido amigo que estás escuchando Y tu querido amigo que estás escuchando ¿ Puerto долго a alguien Crazy Si Jesucristo viene esta noche, no podrás tu vida entregarle, pues ya será demasiado tarde. Dale gracias a Dios que aún hay tiempo de alcanzar la salvación, dale hoy tu vida al Dios Santo y vivirás en su mansión. Si tu padre, tu madre o tus hermanos le entregaron su vida al Señor, no confíes que alguno de ellos te librará de condenación. Y tu querido amigo, ¿qué estás escuchando? Si Jesucristo viene esta noche, no podrás tu vida entregarle, pues ya será demasiado tarde. Dale gracias a Dios que aún hay tiempo de alcanzar la salvación. Dale hoy tu vida al Dios Santo y vivirás en su mansión. ¡Gracias! Oh Señor, estos tiempos que vivimos, hay momentos que sufrimos en angustia y soledad. Oh Señor, algunos olvidaron tu grande y dulce amor. Olvidaron los favores y las tantas bendiciones que tu gracia les brindó. El enemigo les puso tentación, los ha engañado el mundo tentador y han olvidado la hermosa salvación. Permite, oh Dios, siempre a tu iglesia poder perseverar, que en los momentos de angustia y soledad Alce mis ojos y al cielo contemplar, sabiendo que allá en tu trono sentado tú estás Y que los ángeles te alaban sin cesar, quiero contigo vivir la eternidad. Oh Señor, sé que estás siempre conmigo. Aunque a veces he sentido muy duro el caminar. Oh Señor, quiero estar siempre contigo en la patria celestial. Oh Señor, dame fuerzas, te lo pido para ver en mi camino tu grandeza y majestad. Oh Señor, dame fuerzas, saber que siempre a mi lado tú estás. Oh Señor, dame fuerzas, me das confianza y también siento solas. Oh Señor, dame fuerzas, te lo pido para ver en la patria celestial. Oh Señor, dame fuerzas, te lo pido para ver en la patria celestial. Oh Señor, dame fuerzas, te lo pido para ver en mi camino tu grandeza y soledad. Gracias.